¡Suscríbete! ¿Y a vos te parece que yo con estas uñas puedo cargar algo? Vemos algo livianito, una cajita chiquita, alguna cosa... ¡Opa, el equipete! ¿Qué tal? Camión lleno, ¿les parece la hora de llegar? Los muchachos trabajaron toda la mañana. Igual les dejamos algo. Algo les dejamos. ¿Para qué? Si no nos dejabas nada no nos ofendemos. ¿Qué es eso? Algo hay, algo hay. ¿Hay algo muchachos? Bien. Tengo la ropita pronta ya. ¿Ropita? ¿Muebles para desarmar? Ah, no, no, pero esto es joda. ¿Muebles para desarmar? Por supuesto. Remerita para cada uno. Bárbaro. Y con esto ya estarían pronto para pasar el trabajo. Dale, perfecto, tu remerita. ¿Dónde me cambio yo? ¡Muchachos! ¿Me hacen cartita? En el camión se puede. En el camión. Este... Y ya no me puedo cambiar. A ver, chicos. No, pero te queda especial. No, ayuda hasta acá atrás que no puedo. Sí, la medida te queda bárbaro. ¿Qué tal? Bien, bien te queda. Sí, le pegaron con el talle. Sí, el talle. ¿El gorrito? ¿Quién me da...? ¿Quién me da...? ¿Quién está haciendo moniqueta atrás? ¿Está bien? Bueno, este cajoncito nos tenemos que llevar. A ver, sí. Si no, yo te ayudo. No, no, no. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Podés bien? Ahí está. Bien. Vení que tenemos una barropa acá. ¡Eh! Te hay que agarrar. Y viene... Me viene un... Chicos, yo llevo una barritita. ¿No pesa mucho? No, no, no. ¿Alguien que le dé una mano? ¿Eh? ¿Alguien que le dé una mano? Vení que te voy a explicar. Pesa esa barrija, pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa. Agachate un poquito más, no tengas miedo que no te voy a hacer más. Ahí va, ahí va. ¿Vas bien, ropa? ¿Vas bien, ropito? No mordés, no mordés. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Bravo, ropa! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Chicos, miren cómo cargó, es un fenómeno. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué amor! ¡Que venga el ser! Vamos, arriba, que queda un montón de cosas todavía, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Bien, Rafa! ¡Que no se caiga, eh! ¡No está bien! ¡Rafa! Tengo una laderita de dos cuerpos ahora. ¿Está? ¿Vamos? ¿Te parece? Dos cuerpos necesito yo. Yo estoy notando como que hay una cierta predilección de los muchachos para contigo. Contra mi persona, digamos. ¿Vos estás notando lo mismo? Nada que ver. Son divinos los muchachos. Son unos genios. Miren las caritas de bueno que tienen. Sí, son... Además, soy una dama. Es lógico que me tengan que ayudar. Vos sos el hombre. ¿Estás celoso? ¿De qué? De mí. ¿Eh? ¿Sí? No. Mirá. Un poquito capaz. ¿Está pronto? ¿Todo terminado? ¿No todo? ¿No todo? ¿No todo? ¿No todo? ¿No todo? ¿No todo? Tenemos que llevar todo al depósito. Y me dijeron que vos sos uno de los que cargas primero. Sin duda. Es el que carga. Sin duda. ¿Te estás esperando en el camión? Yo le hago el apoyo nada más. Me parece perfecto. Bueno, vamos a tener que... Ahora la segunda parte que... De ese rapito. Listo. Inspeccionamos que el camión esté cerrado. Vamos a impresionar. Vamos a impresionar. Porque hay que impresionar, viste. Soy experta. Así cerramos. Aquí, chicos. Bueno. Déjame... Déjame ver este... ¿Tiene una mano ahí a recordar, muchachos? Uno más. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Está vivo, Rafa! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Rafa, agarrá bien la heladera. Sobre todo que no se caigan los imanes. Ah, bien. Los imanes de la heladera ese que... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien los imanes? ¿A mí quién me da una manito? ¿Está bien los imanes? ¡Y yo estoy medio apretadito acá! ¡Cuidame los imanes! ¿Qué imanes? Los de la heladera. ¡No veo nada! ¡Ay, qué caballero! Por favor. Lo esperaría menos. ¿Más bien? Espera, Luz. Ya voy por ahí. ¿Está bien, Rafa? ¿Eh? Mirá que yo me comprometí con el señor. Que iba a llegar todo bien. Los simanes. Sí, los simanes, sí. Los simanes, sí. Los simanes... ¿Los cuidaste? ¿Se cayeron? No, no lo haces todo. Ahora voy a controlar que esté todo bien y haya llegado todo en orden. ¡Que no! ¿Cómo estoy yo? Me retoqué el maquillaje ahí en la vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué en el otro camión venías? No, no, no. ¿Qué camión? ¡Yo! Haceme reír. Camioneta, mi amor. 4x4. Divino. ¿Viste que están haciendo diferencia? Para mí están haciendo diferencia. ¿Te tratan mejor a vos? Yo me... Acá me parece... ¿Qué parece a vos? ¡Estás celoso! ¡Estás celoso! Bueno, este... ¿Qué estás de eso? ¿Ahora te subieron? Sí. ¿Qué es la segunda? La tercera para mí. Es verdad. El viaje de camión para mí ya fue la segunda. No sé cómo... Bueno. Te quejas de lleno, Rafa. No sé. Ahora tenemos que entrar toda la mercadería, todos los muebles de cliente en ese box. ¿Qué te parece? Perfecto. ¡Ay, Ernesto! ¿Cómo es Ernesto? Ah, bueno, está seguro. Y no me digas nada. Ella va a llevar el ventilador. Si es necesario le ayudamos, pero de todas maneras creo que sí. A ver si no es muy pesado. Te digo. ¿Vas bien? Eh... Bueno, si alguien me da una manita... No lo da. Ah, qué divino. ¿Dónde pongo la valijita? Acá arriba. ¿Te animás? Sí, no te preocupes. ¿Podés, no, Rafa? Sí, no te preocupes. Nosotros seguimos a ver si hay otro ventilador. ¿Me ayudas con una cita? ¿Eh? Vamos, Rafa. Yo te doy ánimo. No, no. Todo bien. Dame. Acomódala bien, por favor. ¿Cuántos años tenía? Bien. El muerto que tienen acá adentro. Pará, pará. Pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, que te ayudo. No, 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 no. No, 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 no. Con todo no podés. Vamos, Rafa. Dale. Qué suerte. ¿No podés? ¡Eh! No... No, pero por fin me va a dar un buen. Fabi, este... Yo veo que estás como... Te metiste acá como... Andás como pez en el agua. Sí. Y con el pibe este, con el veterano que lo tenés... En la palma de la mano. Con Ernesto. Y te hago el trabajo de fuerza, dice, no, algo para la cabeza, necesito un trabajito de oficina. ¿Vos no le podés pedir a que el loco corte el bacalagua acá, parece? Algo de oficina. Creo que puede andar algo. Ernest, vení. Sí, voy, voy. Dime. Sí, Ernest. Digo, Ernest. Quiere algo más liviano, porque está un poco cansado, le duele la ciática. Más para la cabeza, menos fuerza, ¿viste? Algo que tenga como... ¿Sabes qué te digo que le voy a andar? El trabajito de pintar los cajones. Es una fenómena, realmente. O la costa donde está. Vení, acompáñame que te llevo. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Te dejo. Qué grande, Ernest. Bien, hacer un peluco. Sí, sí, claro, porque... Más como para este. Una cosa más de intelecto, más... Esto te va a caer... Como anillo al dedo. De medida. No, no tengo duda, claro. Este es el cuartito donde nosotros preparamos los cajones y los reparamos. Vení, pasá, Rafa, no tengas miedo. No seas tímido. Y además, los cajones que están nuevos, le ponemos el logo de la empresa. Yo te dejo acá, viste, pincelito, pinturita roja. Es un trabajo artístico, en definitiva. No, 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 no. Está bien, está bien. El arte, en cierta forma. Arte. Todo tuyo, Rafa. 40, 50 cajones que estaríamos... 40, 50 cajones. Está tranquilo, sí, sí, sí. 40, 50 cajones. Ahora que te voy a pintar... Déjate de Dante, papá. Rafa. ¿Cómo va, Rafa? Divino. ¿Cómo va con esa pinturita? A ver, un craernes. ¿Con arnes estás viendo? Sí, un craernes. ¿Qué es eso? Un hongo. Pero vos sos o te hacés. Me dejás pegada, boludo. Te arreglé todo con Ernest. Mira qué estás haciendo, mamarracho. Pero mirá qué lindo te ves. Me probaste dibujo vos. Dejá, te dejo. Pero es arte abstracto. Tampoco tenés que hacerlo tan lineal. Pero pará que yo te lo decoro un poquito más. Me mata, me mata, Ernest. Me mata, no entendés. Otra vez ya te veo basa la carga. Cargar muebles, pero vos sos. Te conseguí un trabajo liviano. Me pediste trabajo liviano. Hablé con Ernest. Me consiguió y mirá, mirá el mamarracho. Me caí todo. No, no, no. Muy fuerte. No, no, no. Ser bispanazo es un inútil. Anda, cargá. Mi vieja me decía lo mismo. Anda, cargá, no. Es que soy un inútil. Sí, me lo dije. No. No, pero yo no te puedo creer. Alan, yo lo mato. Sergio, hacemos favor. Viene medio complicado el hombre. Sí, pero no le podemos dar nada. Para que llegue con las manos no está capacitado. Dale un carrito con cajones que tengan solo copas de cristal que son bien livianitos. ¿Te parece darle un carro con posadas? Sí, le tengo fe. Vamos a ver qué pasa. Se está enredando con las frazadas. ¿Te imaginás si le damos un carro con cajones? No, se va a arreglar. ¿Decís vos? Mirá que yo no me hago responsable. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, es problema tuyo. Tranquilo. ¿Por qué te haces lo mostro? ¿Eh? ¿Estás con frío? Esto es para vos, Rafa. Carrito, rueda, liviano. Ah, bien, menos mal. Tranquilo. Agarralo con las dos manitos. Si querés, yo te tengo micrófono. Eh, bueno. Agarralo porque pesa un poquito, eh. Ah, no, pero lo llevo bien. Con cuidadito, así. Sí, con cuidado. Para que no se caiga nada, eh. Ernesto confía en vos. Sí, vida. No pasa nada, Ernesto. Bien, Rafa. Ahí está. Para acá, ¿no? Sí, ahí, Rafa. ¿Acá? Muchachos, ¿qué hiciste? ¿Eh? Pero no lo podés bajar así, Rafa. Pero yo me dijiste que iban a ir. Pero no, pero van acomodados. Mirá cómo quedaron. Precioso, acomodado. ¿Verdad que la que puso la caripela acá soy yo con el dueño? ¿Qué le digo ahora al hombre? ¿No te acordás que yo te pasé a buscar y nos encontramos y vos viniste conmigo y éramos amigos? Sí, sí, está todo bien, pero el trabajo es el trabajo. Nosotros cuidamos las cosas de los clientes y me parece que vos no estás para esto. Yo lo vengo diciendo desde que llegué que cuando me dieron el lavarropa no estoy para esto. Y ya viene controlando bien, cargamos cosas, hizo todo bárbaro, pero vos me parece que no es bárbaro. Un desastre. No es lo todo. Me da vergüenza haber venido contigo. Fránticamente, ¿qué resolvemos? Yo lo dejaba cargando unas cuantas mudanzas más para que aprenda. Para que aprenda, me parece bárbaro. Sí, que sea el hombre de una vez. Muchachos, se queda con nosotros para hasta que aprenda. Sí, pero hasta que aprenda va a seguir rompiendo cosas. Y bueno, intentaremos que no. ¿Qué tenían los cajones que me querías elaborar? No importa, ¿qué son los jarrones de la dinastía? ¿Qué tenían? Para, 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 para. ¿Qué caso? Un galí había ahí. ¿Qué pasa? Tengo una llamada del doctor Canepa. ¿Hola? Canepa. Sí, jefe. Hoy, Canepa. ¿Ahora? ¿Un expediente? Bueno, sí, cómo no. Usted sabe que yo tengo permanencia a la orden. Voy para ahí, sí. Diez minutitos, gracias. Canepa, tengo que mandar un expediente. ¿Tenés que mandar un expediente? Tengo que retirar. ¿Tú tenés que ir? Sí, me tengo que ir. No. Sí, me tengo que ir. Se tiene que ir. Sí, tiene que ir. Ernesto. Un gusto. Solo más. Un placer. Genio. Un placer haber trabajado contigo. No, no, es ella que tiene que ir. Yo vine con ella. Me llamo Canepa. ¿Me llamo Canepa? Te entrego la planillita, me voy a Prezi, voy a hacer el expediente. Hola, canepa. No, no, tranquilo. Hola, canepa. Papá, anda a cargar. Chao, Ernesto. Chao. Muchachos, ¿está pronto el piano? ¡Dale, Rafa, que falta el piano! ¡Dale, no, no! ¡Dale, no, no! ¡Dale, no, no! Te están esperando los muchachos en el camión. ¡Dale, no te gusta la nostalgia! ¡No vete, no vete, chiquita!